Hace unas horas, la actriz María Chacón anunció la muerte de su padre, César. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. La actriz primero compartió una fotografía en blanco y negro de ella viendo a su padre de frente. En esta añadió emojis, un corazón de color negro y una paloma blanca. La segunda imagen fue más emotiva ya que María aparece de niña abrazando a su progenitor y ahí le dedicó un sentido mensaje. Te voy a extrañar siempre. Papi, te amo. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso de César Chacón. Sin embargo, siempre acompañó en gran medida a su hija dentro de su carrera artística. La joven actriz también replicó algunas publicaciones que le realizaron en homenaje de su padre. Cabe señalar que César Chacón era reconocido dentro del panorama vinícola mexicano, la industria del vino, ya que fue el diseñador de muchas etiquetas para distintas marcas.